La reina Leticia cumple la agenda sin el rey Felipe y deslumbra a todos. La esposa del monarca asistió a la cita anual de la Feria del Arte. Este jueves, el rey Felipe tenía determinado asistir a la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid con la reina Leticia. Sin embargo, tras el ataque de Rusia a Ucrania, el monarca tuvo que suspender su asistencia porque se requiere su participación en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Esta es la primera vez que doña Leticia preside este acto sin la compañía de su esposo, y lo ha hecho de la mejor manera posible. La madre de la princesa Leonor llegó luciendo un traje de pantalón y chaqueta con estampado de raya, con fajín, muy elegante, en un tono muy favorecedor. Mientras el rey Felipe se encarga del tenso panorama internacional, la reina Leticia cumple con su cita anual con el Arte, y lo hace con el apoyo de varias autoridades de Madrid. La consorte, a su llegada, deslumbró a todos con este look que, sin duda alguna, pasará a ser uno de los favoritos. Esta es la cita donde la reina siempre se arriesga con sus mejores atuendos. Con el paso del tiempo, se le ha visto luciendo desde cuero hasta moda sostenible. El pasado año se decantó por un conjunto blanco de pantalón, y blusa de cuello alto con mangas de estilo capa. La esposa de Felipe VI tuvo la oportunidad de hacer el recorrido, y disfrutar de las obras de los más de 180 artistas que participan este año en Arco, procedentes de al menos 30 países. Este será la celebración del 40 aniversario de forma oficial, ya que el pasado año no se logró de la forma esperada por las limitaciones por la pandemia. Con este evento, la reina Leticia concluye su agenda real de esta semana, debido a que el viaje que estaba planificado esta misma tarde para La Palma fue suspendido por la grave situación que enfrenta Rusia y Ucrania. El rey Felipe retomará sus actividades el próximo domingo en Barcelona, pero queda en evidencia que su mujer siempre es la indicada para sustituirle cuando se requiere. El rey Felipe retomará sus actividades el próximo domingo. El rey Felipe retomará sus actividades el próximo domingo.